Buenas noches hermanos, nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Con la intercesión de nuestro Patrono San José, nuestra amada Virgen María, leemos el Evangelio de hoy, que se trata de Marcos, capítulo 16, versículo del 1 al 7. Nos habla el Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. El anuncio de la resurrección de Jesús Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago y Salomé, compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro. Y decían entre ellas, ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron que la piedra había sido corrida. Era una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro, vieron un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas, pero él les dijo, No teman, ustedes busquen a Jesús de Nazaret, el crucificado ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán. Como él se los había dicho. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio, vemos claramente de que el sepulcro está vacío. Es decir, de que no tenemos que buscar entre los muertos a quien está vivo. También vemos de que las primeras que observan esto cuando llegan al sepulcro son las mujeres. Aquellas que amaban a Jesús, que se dejan llevar por el amor que le tienen a él. Por la fe. Ellas creen que el Señor ha resucitado y les dicen, vayan a transmitir. Son aquellas que llevan la buena noticia. La noticia de la resurrección. Considero que nosotros como misioneros debemos ser como estas mujeres. Transmitir la buena noticia. Transmitir de que el Señor ha resucitado. Estar alegres porque el Señor ha resucitado. El Señor está con nosotros. Él está vivo. Él venció la muerte. Él venció el pecado. Él venció la maldad. Él nos acompaña siempre. Vive en nosotros el Señor. Debemos confiar en eso. Tener la certeza ciega de que Él nos acompaña. De que Él siempre nos brinda su compañía. Así sientamos de que Él no está con nosotros. Él es el que más nos acompaña. Y no debemos bajar los brazos. No debemos perder esa fe. En esta lectura vemos claramente de que el Señor resucitó. El Señor resucitó. Y como decía anteriormente, considero que esa es nuestra misión. Transmitir la buena noticia. Transmitir de que el Señor está con nosotros. De que Él nos acompaña día a día. De que Él nos brinda todo. De que Él nos brinda todo. Bueno hermano. El que quiera puede hacer su aporte a la luz de la palabra. Asimismo le deseo de que pasen una feliz Pascua en familia. Confiando siempre en el Señor. Buenas noches. Que tengan una bendecida noche. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias!